Cha-cha-cha Argentina, Agencias en Humor, el doctor Cerebrus logró aislar el virus mediante la división del átomo. Es inminente la eliminación de los apellidos en Colombia. Satan Klaus habría destruido la segunda parte de los nombres para poder generar marcha de la memoria. ¿Chapi? ¿Puedes sacar el precioso de la radio? ¡Dale! ¡Puesenlo! 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 ¡Charlie, por favor! ¡Escuchame! ¡Charlie, atentrime! ¡Charlie, por favor! ¡Es debido a muerte, Charlie! ¡Charlie! No importa si te quieres ir No importa si estás No importa si quieres venir No importa si vas No importa la televisión No importa la actriz 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 El mundo es un patio de prisión a donde quieren ir. No importa la revolución, no importa yo ver, no importa lo que digas vos. No importa la revolución, no importa la revolución, no importa lo que digas vos. No importa la revolución, no importa lo que digas vos. Estamos juntos en la prisión, no hay forma de salir. El mundo es un patio de prisión a donde quieren ir. No importa si me quieres ir. No importa si estás. No importa si quieres venir. No importa si me quieres ir. No importa si me quieres ir. No importa si me quieres ir. Estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos en la prisión. Estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos. Estamos juntos, estamos juntos. Estamos juntos, estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos.